Buenos días, hoy es jueves 22 de febrero, estoy en la estación de Atocha, vamos a ver cómo van las obras, yo creo que podéis oír los ruidos que provienen del interior de la parte norte de la marquesina histórica, vais a ver novedades en este punto de la obra, no hay problemas creo con los tractores que ayer estuvieron hasta las seis de la tarde más o menos frente al ministerio de agricultura, estaban bloqueando el tráfico, hoy parece que no hay nada, así que me doy una vuelta a partir de aquí para que veáis cómo está todo. Pues ya podéis ver que han quitado los cristales de la parte inferior de este torreón que está en la zona noroeste de la marquesina histórica, no sé si podré grabar desde encima la valla, yo creo que sí, que algo del interior quizás sí se pueda ver. Yo creo que aquí ha habido más movimientos de tierra porque de hecho se podía ver la tierra desde la glorieta de Carlos V, cosa que hace dos semanas no se podía ver, pero bueno, o sea, lo veremos precisamente desde la propia glorieta. Bueno, yo voy a probar a grabarlo, pero es que yo, claro, yo no veo nada porque la valla mide aquí unos dos metros y medio, entonces yo estiro los brazos, oigo ruidos del interior, parece alguna especie de martillo neumático, pero no estoy seguro de si se puede ver algo o no se puede ver algo. O sea, sé que se ve el interior, pero vamos, no estoy convencido que se pueda ver algo interesante y ya digo, aquí han retirado pues todos los cristales que hace dos semanas sí que estaban. Pues una de las novedades negativas es que han prolongado la valla hasta este punto de aquí, con lo cual ya no se puede grabar tan cerca como antes, me han puesto como unos 15 metros más de valla, pero bueno, ya podéis ver que está toda esa parte de ahí totalmente hormigonada. Hace dos semanas, si os acordáis, estaban con los, con los moldes puestos, los paneles de encofrado, o sea que bueno, todo eso ya está hecho y desde aquí, bueno, se puede ver parte del interior de esta marquesina histórica. Ya sabéis que todo esto tiene que estar totalmente vaciado. Antes estaba ocupado por todo tipo de instalaciones pertenecientes a DIF. Aquí están ya las casetas, fachada este, de la marquesina histórica, y ahora veremos cómo está toda la zona del antiguo parking, porque me parece que ahí también hay cambios. Pues hago esto solo para que veáis cómo está todo abierto al tráfico, mientras que ayer, por la tarde por lo menos, estaba todo cerrado, lleno de huelguistas y de tractores, que tenían hasta las 6 de la tarde para permanecer en la zona. Así que hoy, desde luego, no parece que haya problemas, ahí tenéis el edificio, Ministerio de Agricultura, así que por lo menos está todo tranquilo. Aquí podéis ver mejor ya la fachada este, de la marquesina histórica, y efectivamente han hormigonado, donde estaba el parking antiguo, que no sé si os acordáis que hace dos semanas estaban poniendo tela asfáltica, pues ahí podéis ver cómo han puesto una buena capa de hormigón. Los dos agujeros de momento siguen en el mismo sitio, pero ya digo, podéis ver esa especie de solera de hormigón, que me imagino que tendrán que extenderla. Del monumento del onceme ya no quedan ni los andamios. Así que os veo primero cómo está toda la parte del antiguo parking desde arriba, y luego ya seguimos el recorrido. Pues lo que os comentaba antes, aquí ya digo, han hormigonado, toda esta superficie, donde hace dos semanas estaban poniendo esa tela asfáltica. Y yo me imagino, yo creo que esas vigas de refuerza, a mí me parece que también son nuevas. Esas tres, si yo no estoy contando mal desde aquí. Yo creo que esas también son nuevas, que hace dos semanas no estaban instaladas. Y el otro agujero por el momento sigue igual. Pues ahí podéis ver que ya no hay nada. Hace dos semanas todavía quedaban algunos andamios por retirar, pero bueno, ya el antiguo monumento a las víctimas del onceme ha desaparecido del todo. Y se supone que se va a sustituir por uno más grande, sobre todo yo creo que la parte inferior es lo que se va a aprovechar con las obras de ampliación de la línea once, para hacer ese monumento más grande. Y aquí podéis ver toda esta parcela, que es la que se ocupa para la ampliación de la línea once hacia Conde de Casal. Pues ya os digo, esta es la parcela que están ocupando para esa ampliación de la línea once hacia Conde de Casal. Se van publicando fechas nuevas, se dice incluso que podría llegar la tuneladora para mediados de 2025. Creo que es una obra que en principio desde luego no va a terminar antes de 2030 y a ver hasta dónde. Porque según donde lea uno, 2030 le hablan incluso de Conde de Casal. Cuando en principio se decía 2030 Valdebebas Norte. O sea que bueno, ya iremos viendo actualizaciones sobre esta obra de ampliación de la línea once de metro. Aquí podéis ver el estado del parking, han abierto algunos agujeros en la valla y han puesto cintas en la acera. Hay en total tres, si no estoy viendo mal no sé exactamente cuál es la finalidad. Y creo que han cambiado una de las dos grúas, la de la derecha, por lo menos la pluma es diferente. Vamos a ver si empiezan también a poner el techo, no creo que tarden mucho. Ahora voy a bajar un poquito más a ver cómo se ve desde la parte frontal. Pues de aquí no puedo pasar porque hay una cinta. Ahí podéis ver un camión con material nuevo, yo me imagino que todo esto tiene que ser para el parking. Son piezas cilíndricas, parecen pilares. A ver si ahora se acerca un poquito más y lo puedo grabar mejor. Aquí están vertiendo hormigón, parece que es una especie de murete. Esto en la parte frontal del parking. Que la verdad es que ya parece que han instalado prácticamente todas las piezas metálicas. Todavía falta algo de ese hormigón prefabricado por instalar. Aquí podéis ver el aspecto de esta parte frontal del nuevo parking. Pues le han dado la vuelta al camión y ahora está echando marcha atrás. Y me imagino que lo van a meter en una zona pegada al parking. Y todo esto mientras siguen vertiendo ese hormigón. Como que podéis ver la manguera justo a la izquierda. Pues aquí podéis ver el estado de los trabajos, ya digo vías 16 y 17. Parece que están metiendo tuberías de PVC. Posiblemente sean para alumbrado, cableado del alumbrado. Las podéis ver de color rojo. Las están llevando hacia, digamos, una zona más pegada a la estación. Propiamente dicha. Todo esto yo creo que se verá mejor desde la parte superior, desde el parking. Pues ya estamos en la zona del parking. Aquí podéis ver ese nuevo parking reutilizable y desmontable. Este es el antiguo parking, del cual ya digo que en teoría van a quitar todas las cúpulas. Yo tampoco sé, repito, la utilidad que tienen ahora mismo. Porque luego en el centro tienen como una especie de luz cernario. Con lo cual por ahí entra el agua y la luz. Y aquí podéis ver, ya digo, cómo están las obras de esas vías 16 y 17. Supongo que se verá todo mucho mejor desde la zona que está más pegada a la terminal de llegadas. Pero bueno, así tenéis un plano más general. De toda esta parte sur de la estación de Atocha. Entonces sobre el fondo ya es Méndez Álvaro, con la torre colonial en primer plano. Y luego aquí ya están los parkings de las compañías de alquiler. Y yo no sé si están aquí sellando de alguna manera esas piezas prefabricadas de hormigón que hacen de suelo. Es posible que estén haciendo eso. Pues aquí podéis ver a lo que me refería antes. Están haciendo una zanja. En esa zanja van esos tubos de color rojo. Imagino que por dentro irá cableado para algún tipo de alumbrado. Aquí podéis ver cómo continúan con estas obras. Ya digo, vías 16 y 17. Yo creo que están pilotando, micropilotando con las dos máquinas. La que veis aquí más cerca y la que está un poquito más al fondo. Todo esto ahora lo puedo grabar con la cámara de fotos usando el zoom. Para que se vea todo más de cerca. Pues ahí tenéis la máquina que está más alejada. Que ya digo, yo creo que lleva haciendo micropilotes durante unas cuantas semanas. Aquí un poquito más a nuestra derecha está la otra. Aquí la podéis ver. Y aquí podéis ver la zanja que se estaba grabando antes con el teléfono. De momento la están vaciando. Pero bueno, ya digo que todo esto luego le tienen que meter esos tubos de color rojo. Y por dentro de esos tubos yo me imagino que irá cableado para iluminación. Y en el interior de la marquesina histórica pues está todo más o menos igual. La parte que está más al norte pues sigue con esas mallas de color blanco. Con esos paneles de yeso. Con lo cual desde ahí no se puede grabar absolutamente nada. Así que es verdad que se oye menos ruido que las últimas visitas. Así que es posible que ya hayan quitado toda la losa de hormigón. Donde estaba el restaurante Samarkand. Ya digo, vamos a ver si hay suerte y dentro de no mucho pueden quitar esa malla. Y ahí se puede ver lo que hay al otro lado. Y el resto pues está más o menos igual. No hay ningún cambio así que se pueda notar. Termina aquí el recorrido por hoy. Ya habéis visto que siguen avanzando con todo lo que tiene que ver con ese acceso. Esos nuevos accesos desde la Glorieta de Carlos V. Con el nuevo parking provisional. Y también con las vías 16 y 17. Que son el paso previo para que empiecen a construir la estación pasante. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen jueves. Si ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.